Hola, muy buenas a todos, soy Fernando de La Bicicleta y hoy queremos explicaros por qué trabajamos con Conor. Conor, como muchos de vosotros sabréis, es una marca nacional, afincada en Pamplona, desde hace mucho tiempo, y su origen viene de la distribución de las bicicletas GAC. Parece ser que en el transcurso del tiempo, y si esto no es así luego ya nos corregirán ellos, lo que era comercial del norte de Urbaiceta o comercial de Urbaiceta del norte, dio el llamarse Conor y quedarse con la gestión de esa marca. Finalmente, Conor, después de casi creo que 30 años, pues se ha convertido en una marca ya mítica dentro del mercado nacional, que no aspira a nada especial, simplemente se preocupa de hacer buenas bicicletas cada año y competir en una colección de precios de productos en el que casi está enfrentándose a bicicletas, a marcas novedosas o nuevas, más bien más que novedosas, marcas que aparecen en el mercado espontáneamente y que no tienen ese bagaje, no tienen esa historia y ese saber hacer que hasta ahora a ellos les ha llevado hasta ese punto. Entonces, dicho esto, esta es un poco la historia así a grosso modo del fabricante, os diríamos que ellos ofrecen un producto intermedio, también ofrecen un producto top, nosotros ahí no llegamos, pero ellos ofrecen ese producto top y lo que nos gusta de esta marca es que siempre en ese pequeño escalón que está entre los mountain bike, entre los 300 y los 700 euros, tienen siempre la bicicleta adecuada para esa colección, casi con lo que es el equipamiento ellos ganan, siempre tienen un postventa impecable y en la colección de niños han destacado por saber hacer las cosas muy bien y casi diríamos que se han convertido dentro de los fabricantes españoles en la marca de gama alta de bicicleta de crío, o sea que es algo anecdótico porque el mercado es muy pequeño y se lo están quedando las grandes superficies, lamentablemente porque la calidad no es comparable, pero la verdad es que el buen hacer que han tenido ellos durante un montón de años ha desbancado a sus otros dos contrincantes españoles hasta a un nivel desechable, es decir, que lo que son los líderes son absolutamente ellos a nivel global, a nivel español. Y luego tendría que destacar también en la gama de paseo, hay una colección de bicicletas de paseo muy interesante, desde los 200 euros aproximadamente hasta meterse en la City, que tiene una bicicleta de en torno a 400 euros, muy interesante también. Por último, una gama de bicicletas de carretera en la que están empezando a entrar, todavía no tienen ningún equipo de competición de UCI Pro Tour ni nada de esto, pero tienen unas bicicletas curiositas de aluminio y carbono que dan mucho que hablar. Entonces, bueno, esta es nuestra percepción de la marca, esto es lo que queríamos contaros a vosotros y esperamos que os haya sido interesante. Ya sabéis, darle al like si os ha gustado el vídeo, espero que os haya gustado. y darnos un comentario o cualquier cosa, nos tenéis ahí en info.labicicleta.net y recordad que tenemos un enlace ahora a la bicicleta barra escuela para formación, para enseñaros cosas que tal vez os pueda resultar interesante. Nada más, un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.